La Constitución para mí es lo mismo que democracia, que libertad, que derecho de las personas, que progreso económico y social, que incorporarse a Europa, que desempeñar un papel en el mundo y que ser un país moderno como es en este momento España. Eso es lo que nos ha dado la Constitución y los 40 mejores años de nuestra reciente historia.